Debido a que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia entregó despensas a 427 personas fallecidas durante el ejercicio 2023, se iniciará una investigación para sancionar a los responsables. Así lo dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación en su informe en el que reveló que el organismo, dirigido por Víctor Humberto de la Torre Delgado, elaboró el padrón de beneficiarios de los programas alimentarios. Fue mediante su análisis que se verificó que 3.975 beneficiarios tuvieron errores en su clave única de registro de población y 1.747 no fueron encontrados en la base de datos del Registro Nacional de Población e Identidad, se estipula en este documento. Por lo anterior, la auditoría contempló un probable daño o perjuicio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 1.721.752 pesos, además de los intereses que se generaron desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación recomendó al Gobierno del Estado que se asegure de que sea el beneficiario quien haga directamente su registro y el llenado de la CURP sea correcto. Asimismo, que la información sea enviada al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia para verificar que los datos sean correctos. Además, pidió al órgano interno de control del CEDIF iniciar con una investigación y de ser necesario sancionar a los funcionarios públicos que enviaron a destiempo y de manera parcial los informes sobre los padrones de programas alimentarios. Informativo NTR.